En otras cosas, todo el estado trabajará para dar una respuesta rápida. El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional comenzó a evaluar respuestas operativas a los efectos de la sequía sobre la población más pobre del país. La primera etapa para la atención a las 36 mil personas que no tuvieron cosecha por la sequía llegará a partir de este jueves a las 979 comunidades. Los departamentos priorizados para la entrega de alimentos serán Chiquimula, Baja Verapaz y El Progreso. La mecánica de repartición de las 2.378 toneladas de raciones de comida será a través de las instituciones que integran el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Comunicaciones se hace responsable del departamento de Jalapa y entonces Comunicaciones mueve a todo su aparato para poder cubrir a las 20, a las 30, a las 10 familias, a las 100 familias que el secretario nos entregue para poderlas atender. Es decir, que el jueves salimos todos los funcionarios a poder atender lo que el señor secretario nos dé como responsabilidad para que dentro de 8 días podamos entregarle cuentas a la CONASAM de cuál fue el trabajo que se hizo en esta semana. Cada familia recibirá 93 libras con raciones familiares de harina de maíz, 20 raciones de frijol, 10 de arroz, 3 litros de aceite y 8 raciones de harina fortificada. Buscan cumplir con las kilocalorías que el cuerpo necesita para evitar la desnutrición. Por una Guatemala en paz, Carolina Leberón.